Hoy ya estamos trabajando en la organización del Programa General de Festividades por los 122 años de cantonización de nuestra tierra. Es por ello que el próximo martes hemos convocado ya una reunión a las 3 de la tarde en el Sol del Pueblo a todas las instituciones educativas, a todas las autoridades, organismos, clubes deportivos, en fin, quienes quieran unirse a esta celebración de nuestra tierra por los 122 años de cantonización. Están cordialmente todos invitados para, entre todos, mancomunadamente, celebrar por todo alto como Macará se lo merece. Hace un mes aproximadamente ya mantuvimos una reunión que se invitó a todos los presidentes de los barrios con la finalidad ya de que los mismos se vayan organizando y busquen su candidata para que participe en uno de los eventos más importantes de las fiestas de cantonización, como es la elección y coronación de la Reina de Macará. Ahora, extiendo la cordial invitación a todas las instituciones públicas, privadas, a los presidentes barriales, organismos que busquen su candidata para que pueda representarlos en este evento galante de elección y coronación de la futura Reina de Macará 2024, cuyo evento se lo realizará el 14 de septiembre a partir de las 21 horas.